¿Qué tranza? Buenas noches, buenos días o buenas tardes a la hora que estés viendo tu video. Bienvenidos a este nuevo videoblog. Un videoblog muy especial para mí. Y no solo para mí, sino para demasiadas personas que se han graduado el día de hoy. Hoy me gradué de la preparatoria de la Hinkley High School aquí en Aurora, Colorado. Me he graduado, por fin, parecía largo el camino, pero por fin me gradué. Antes que nada, le quiero agradecer a muchas personas que me acompañaron durante estos cuatro años, si no solo estos cuatro años, desde que llegué aquí a Estados Unidos, hace siete. Les agradezco mucho, la verdad, por acompañarme en este largo camino. Muchos amigos que están todavía aquí en Aurora, unos que se tuvieron que mudar a otra parte, ustedes saben quiénes son. La verdad, muchas gracias al personal de la escuela, maestros, personas que limpian, a todas las personas, a todas las personas, a todos, a todas, muchas gracias por habernos acompañado en esta... en este camino tan largo para nosotros. y por habernos enseñado tantas cosas, por habernos... por habernos enseñado a nunca rendirnos, por siempre... tratar de enseñarnos cosas nuevas, ¿no? les agradecemos mucho, todo eso, mucho, muchas gracias, muchas gracias. En lo personal, yo sí les agradezco demasiado, maestras de inglés, que me ayudaron demasiado con mi inglés cuando llegué aquí a Estados Unidos. Les agradezco mucho también a mi familia, muchas gracias. A mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, a todos, a mis tíos, a mis abuelos, a todos, a todas, a mi familia que está en Juárez también. A muchas personas que les agradezco por haberme acompañado en este largo camino de cuatro años. Pues a continuación les quise hacer un videíto de mí durante estos cuatro años, cómo empecé, cómo terminé, algunos recuerdos, algunos videítos ahí con amigas, amigos, siempre pasando el reto en la escuela. Y pues ojalá que les guste, comenten, pongan su memoria, la que más recuerden de la preparatoria a todos los que ven este video. Suscribanse, denle like, comenten y pues ojalá les guste el video que les voy a dejar. Chequen esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Andamos en el stage ¿Está listo, Julio? Vamos a darle raza Amortivo, papi Estamos esperando que empiece Vamos a pasar a raza A lo mejor la vibra, ¿se no? Amortivo, papi Trágate algo, güey No pain, no match, all the demons They fill you with fear The trouble that might drag you down And if you get lost, you can always be found Just know we are not alone Cause I'm gonna make this place your home Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.